Que busque la forma de robarte un beso Que intente si puede llamar tu atención Si quieres le explico que pierdes un tiempo Pues yo soy el dueño de tu corazón Te lleve cada noche sirenadas Y miles de flores deje en tu balcón Entiende el secreto de enamorarte Pues ese secreto lo sé solo yo Ay corazón Soy el único que conoce tus latidos ¿Por qué quieres arrojarme al olvido? Sí, conmigo aprendiste a volar Ay corazón Piensa bien que aún puedes retractarte Antes que le des tu vida a un cobarde A memoria Tu único amor soy yo Ay corazón Soy el único que conoce tus latidos ¿Por qué quieres arrojarme al olvido? ¿Por qué quieres arrojarme al olvido? Soy el único que conoce tus latidos ¿Por qué quieres arrojarme al olvido? ¿Por qué quieres arrojarme al olvido? ¿Por qué quieres arrojarme al olvido?